¿Qué onda Grevilleanos? Yo soy Bowser y hasta ahorita me di cuenta que me quedó negra la lengua por este cereal. Hoy va a ser un videoblog amigos, me voy a comer uno de los cerealitos, de verdad voy a probarlo, el de Cuphead, que viene con un Funko miniatura. Ahí está, ahorita lo muestro con más detalle y les voy a mostrar que tan rápido está este, no sé cómo se le dice, como Maze, Mazo o Laberinto. Súper rápido, la primera lo hice, entonces es para niños chiquitos, quiere decir que es súper más fácil este rompecabezas de cereal que el juego en sí. Pero bueno, ok, entonces me van a ver comer muy bonito en mi bowl de cereal de zombie, de zombie gordito. Y aparte, voy a platicar sobre mis opiniones del nuevo Superman que lo quieren ser afroamericano en la película, porque Henry Cavill ya se fue. Y también quiero hablar de Witcher, que van a sacar una serie en Netflix, mis opiniones de eso, y algunos videojuegos que compré. Entonces este va a ser un vlog de más o menos unos 10 o 15 minutos. Así que considérense sobre todos en el día de hoy. Y bueno amigos, aquí está el cereal de Cuphead, es multigrain cereal de Funko, ¿verdad? No te metas con el diablo, dice, hey, tasty treat, fun to eat, wow. Y viene aquí un Funko del diablo, ¿verdad? Y el cereal me llamó la atención porque a mí me encanta Cuphead, aunque no tengo los Funko, porque la verdad ya me da flojera coleccionar los Funko, ¿verdad? No quiero tanto espacio de cosas pequeñas, pero yo creo que sí lo voy a comprar, sí le hace justicia. Y el cereal lo que me llama la atención, les digo, es que es negro y no tiene ningún bombón, entonces tendrá que estar bueno, ¿eh? Y aquí podemos ver el diablo muy cochina, persona, demasiado asqueroso. Vamos a verlo de aquí al lado, se ve igual. Este lo compré en GameStop, por cierto. En GameStop me costó como 4 dólares, creo, no sé, no me acuerdo. ¿Ves? Compro pendejadas. Y no recuerdo el precio, muchas cosas. Ok, entonces ahí se puede ver la línea de que lo acabé a la primera, no manches, está súper más fácil el cereal que el videojuego en sí. Porque este videojuego es uno de los videojuegos más difíciles que pueden jugar en su vida. Y los milenarios, o sea, los niños pequeños, así, los adolescentes, no pueden pasarlo, la mayoría de ellos, porque no están acostumbrados al tipo de juego que es Cuphead. Ok, entonces, este se vence hasta el 6.26 de 2019, ¿verdad? Entonces todavía le falta mucho. Y otra vez más, vamos a usar el Chombie. Bueno, en vez de Chombie le digo Chombie por Chubie, por huerdito. Y le quiero mandar saludos al pendejo que el otro día que hice unboxing a este bowl, ¿verdad? A este platito hondo. Me dijo, estuviera mejor que lo hubiera lavado por dentro, pues obviamente lo saqué de la caja y lo tengo que lavar primero. Pero no va a enseñar cómo lo lavo, o sea. Ay, qué gente tan pendeja en este mundo, ¿verdad? Y estas orejitas de Buda me encantan, amigos. Ok, vamos a continuar con el unboxing de este cerealito del diablito. Bueno, amigos, aquí viene el momento. La verdad, están un poquito esponjosos, más grandes de lo que se ve en la cajita. Vamos a ver, este va a ser el primero. Muy insípido, amigos. Igual que el del Mario, muy decepcionado. Muy decepcionado, amigos. Como así era el de gaming, yo pensé que no me ponía más azúcar. No sé por qué me metí eso en la cabeza. Si es de gaming, échale más azúcar, ¿no? Pero la mayoría de los gamers son gorditos. Este era el Mario de 10, siendo lo más sabroso que puede existir. Le di un 4. Este lo di un 5. Está un poquito más sabroso que el del Mario. Pero, sí, esto es el final. Vamos a ver el Funko. Aquí viene el Funko que hay adentro. Con los dientes. Ahí está. ¡Uh! ¿Vean? Muy bonito. Aquí tiene las barajas de poker. El Trident. Y aquí está pisando algo. No recuerdo exactamente qué es. Pero algo está pisando el hijo de la chingada. Y ahí se ve la mirada muy cariosa. Muy macabra. Muy depravada, por cierto. Unas orejotas también. Y atrás se ve el pedorrito. Con su colita que se mueve. Muy bonito, diría yo. Muy bonito. Ay, güey. Está picoso. Bueno, vamos a hablar sobre los primeros videojuegos que compré. Ya tenía Manhunt 1. Digo, el 2. Este Manhunt para PlayStation 2. Pero lo estuve buscando para el Xbox. Pero no lo encontré. La parte 2 sí es que lo tuve que comprar en el PlayStation. Que lo compré en esta tienda. Que se la recomiendo, por cierto. ¿Verdad? Ya se me acabó este pinche cupón. Feo. Pero bueno. Me vimos el disco. Muy bonito. Este videojuego, les confieso, nunca lo pasé. No lo acabé. Pero la parte 1 sí. Y es de Rockstar, amigos. Rockstar es la compañía que hace GTA, Red Dead Redemption, Bully, L.A. Noire. Muchos juegos. Entonces, en estos eran los tiempos cuando todavía se usaban los manuales. Mira, el control PlayStation 2. Todo viejito. Ahí podemos ver un vato colgado. Unas pompis urbanas. ¿Verdad? Así, muy bonito. Entonces, ahorita les voy a decir que tiene especial este juego. Ahorita les voy a decir que está la portada. La parte 2. Muy bonita. Y es para mayores de edad. Este, amigos, es uno de los videojuegos más violentos que he jugado en mi vida. Si aún lo juegan, lo pueden descargar en el PlayStation 4 o PlayStation 3 digitalmente. Creo que en el Xbox One todavía no. Pero en el PlayStation lo pueden descargar. Y este es uno de los juegos más violentos que he jugado en mi vida. Y si todavía lo juegas, si le dan la oportunidad de jugarlo, sigue estando muy violento. ¿Verdad? Y claro, ya los videojuegos, ya ustedes están acostumbrados a la sangre y todo eso. Pero la razón que lo estaba buscando yo en Xbox es porque el Xbox es una consola mucho más potente que el PlayStation 2. Tiene mejores gráficos y mejor control. Entonces, por eso los videojuegos que eran de Xbox y también salen para PlayStation, preferiría yo comprarlos en Xbox. O los que eran aficionados a las gráficas y que sabían de gaming. Como el Max Payne 1 y 2, se juegan y se ven mejor en el Xbox. Y hay otros juegos más también, como los Grand Theft Auto, el 3, San Andreas, se juegan mejor en el Xbox. Y en este caso, el Manhunt. Se trata de un camarada que lo encarcelan o se lo secuestran al güey y lo dejan como, ¿verdad? Lo dejan libre y el camarada que lo secuestró, el malo, pone cámaras por todos los lugares para ver cómo mata y tiene que sobrevivir. Y contrata muchos asignos para que lo maten. Y tú tienes que irte atrás de ellos, matarlos, sigue la mente o usar a veces armas. Entonces, está bien violento porque le llegas por atrás y les cortas la cabeza o el cuello. O les pones una pinche bolsa de plástico y los ahogas. Era algo súper increíble para sus tiempos. Era algo súper brutal que nosotros no estábamos acostumbrados a tanta violencia. Porque ahorita la gente está acostumbrada a ver ya de todo por el internet. Pero antes sí era algo como, wow, mira, ahí está el control del Xbox One. Mucho mejor una palanca. Una analoga aquí, el otro analoga acá, las palanquitas. Entonces, ahí se ve un poquito, ¿verdad? Lionel Whitaker. Este es el cabrón que tiene que sobrevivir. Y te encuentras a muchos tipos de enemigos y se va poniendo más difícil el juego, ¿eh? Se va poniendo más difícil y más enemigos. Y llegó un momento que ya estaba yo desesperado, pero lo alcancé a vencer el pinche juego. Tiene diferentes armas, pero que haciendo las usas es mejor usar como el cuchillo y matarlo, sigue la mente. Entonces, este juego está muy, muy chingón. Muy bien hecho. Ojalá que hagan un remake o que volvieran a sacar una parte 3. Algo, ¿verdad? Porque es un juego muy, muy interesante. Mira. El Red Dead Revolver. Lleva a ser el Red Dead Redemption 2. Primero fue este Red Dead Revolver. El Red Dead Redemption 2. No, el 1, el Red Dead Redemption 2, ¿verdad? Pero había rumores que se iba a llamar, en la parte 3, se iba a llamar Red Dead Revenge. Pero no. Qué pendejos. Mira, Gustavo, se iba a llamar Red Dead Revenge. Y bueno, aquí también compré. Esto lo compré en Tijuana. Es el Sonic Unleashed. Y así que esto se ve feo, pero no importa, amigos. Este Sonic es uno de los mejores Sonics que existen. De los viejos de Sonic. Que, por cierto, tiene muy bonita portada, ¿eh? Y este, este juego es famoso porque el Sonic es la primera vez que se convierte en un hombre lobo. Mira, y se ve, ¿verdad? Que se convierte en un lobo. Aquí está. Sonic, Wolf Sonic, ¿cuál se llama? ¿Verdad? Se puede convertir y tiene otro tipo de combate. Muy rápido, muy bonito. Entonces, estoy ansioso por jugarlo. Este videojuego, mira, completito. También. Vamos a ver cómo se ve. No está tan bonito. Pero ni siquiera tiene el librito, ¿verdad? Y ahí está. Impecable este pinche disco también. Impecable. Nuevecito, cabrón. Nuevecito. Entonces, estoy muy ansioso por jugar este videojuego de Sonic. Que es súper veloz. Y, aparte, también se convierte en el lobo. Quiero ver cómo funciona eso. Y, también aquí, compré este videojuego. Y ya no sirvió. Dice que el Wii no lo lee. Y lo tuve que volver a comprar a mi compa Pinky. Saludos al Pinky, el famosísimo Nalgas Rositas del Pinky. Que tiene su propia tienda. Y este, amigos. Si yo les puedo recomendar un juego del Wii. Original. O sea, que sea increíblemente divertido. Que toma todas las ventajas del control del Wii. Sería este juego. WarioWare Smooth Moves. Este es el videojuego más impactante que yo jugué en el Wii. De hecho, es uno de los videojuegos que más me han tomado por sorpresa. Por su originalidad. Por ser muy divertido. Y toda la gente que se los muestra se queda. What the fuck? No lo pueden creer. Está increíble. Es un juego de minujueguitos. Minujueguitos. Mira, puedes ponértelo así. Puedes ponértelo así. Puedes ponértelo como un luchador. Te lo puedes poner como un elefante. Te lo pones al lado como un samurái. Como si fuera una mancuerna para hacer ejercicio. ¿Verdad? Entonces, hay muchos jueguitos. Mira, aquí se ve uno. Maneja. Se hace squat. Este es el juego más original del Wii. ¿Verdad? Es mi favorito juego que salió en esta consola del Wii. Este. ¿Verdad? Y este es el primero que tuve. Obviamente lo compré usado. Porque lo compré de emergencia. Kenny. Que los que dieron mal. Que le tienen que quitar la E. Para que diga Kenny. Y si está pulido el pinche juego. No se alcanza a ver. Pero está pulido el Wii. Y si funcionó. Si lo vencí. Todo eso lo fue como unas 5 horas. Pero ya no quiso volver a agarrar. Este como que nomás lo imprimieron. Esto es un... Está imprimido. Pero este sí. Mira, ya viene completo. ¿Verdad? Muy bonito. Entonces, yo les recomiendo este juego. Salga divertir mucho. Y este sería... Para mí este es el mejor videojuego que puedes jugar con tu novia. Este de todos los que existen. Este es el mejor videojuego que puedes jugar con tu novia. Y hacerla reír. Y verla sonreír. Y después... Y después... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!